¡Vaya! 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 Todo me regla una nueva tacita de té. Apártate. ¿Me puedes ayudar? Incorpórate como puedas. Demasiado que te hice una taza de té. Me siento muy mal. Está caliente. ¡Vaya! ¿Cómo está? ¡Qué mala! Puedes volver. Es que no tengo todo el día. Tengo cosas que hacer. ¿Cuántas de azúcar? ¿Cuántas de azúcar? ¿Cuántas de azúcar? ¿Está caliente? ¿No está caliente? Demasiado. ¿Vale? Ahí te quedas. Sin té. Incorpórate.